En esta parte, bueno, aquí vamos a ver la segunda parte de la transformación de residuos en aplicaciones indumentarias para biotextiles o bioplásticos. Ahorita vamos a como que introducirnos un poquito más y para los que estuvieron la semana pasada, que vimos la transformación de residuos con el residuo común de la cocina para tintes naturales, vamos a utilizar ese proceso. Entonces, los que estuvieron en la clase pasada, pues van a tener un poco del uso de la clase anterior con esta nueva clase y va a ser un híbrido de los dos para que puedan utilizar el tinte que lograron hacer. Y los que no estuvieron, pues no hay problema, van a tener pues toda la base de datos y todo el video para que se puedan apoyar más adelante. Me voy a presentar de nuevo, yo soy diseñadora de moda, me llamo Melina, para todos los que me quieran llamar Mel, si les surge alguna duda o quieran aclarar o quieran participar, pueden darle clic en alzar la mano y les podemos dar la palabra o escribir en el chat si les da pena, pero la idea es que podamos interactuar, ya que esto es un poquito en computadora y para que no sea un poco aburrido, seamos más interactivos. La vez pasada, como les dije, les mostré cómo teñir con residuos vegetales, que pueden ser los residuos comunes y también cómo utilizar los residuos de oficios. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, muchas veces, por ejemplo, un oficio que vemos muy cerca de nuestra comunidad es una carpintería y de estos residuos que puede ser tanto la serrín como todos los pedacitos de maderas que pueden salir volando o ahí desperdiciados, muchos de estos árboles o maderas pueden tener propiedades tintorias y les mostré una que se encuentra en mi localidad que se llama Salam y es muy bonito, tiene un teñido muy bonito. Les mostré que deja como un color que, de hecho, estamos ahorita en una temporada que ese color este año se va a utilizar muchísimo y, bueno, es un color ocre y terracota para ser un poquito más específicos, pero, bueno, estos a grandes rasgos los que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la parte teórica para que se vayan, como que he tenido la introducción de todo y se vayan empapando de toda esta información, lo vayan absorbiendo poco a poco y para que cuando tengamos la parte práctica sea un poquito más fácil, ¿no? De, pues, de generar las preguntas o tal vez de hacer la práctica. Utilice residuos vegetales de residuos común o de residuos de oficios y, bueno, antes de introducirme un poco más, les quiero mostrar, esto ya existe, esto ya está hecho desde hace muchísimos años, bueno, no tantos, pero sí de aquí de unos cinco o un poquito más, sí, como ya llevamos como hasta diez años, creo, utilizando estas técnicas y las pioneras o parte de las pioneras de estos, de este material o biomateriales es Clara Davis, le conocemos a Clara Davis como una biodiseñadora, ¿no? Ella va más allá de ser bioplásticos, pero ella creó este libro que se llama El secreto del bioplástico. ¿Y por qué les digo que el bioplástico puede ser un objeto utilitario? Porque son una parte introductoria para llevarte al biotextil, ¿no? Es como para que vayas entendiendo o vayas como captando de qué manera se puede hacer un biotextil y que más que nada como que tener las nociones básicas de un bioplástico. Ella nos muestra, Clara Davis es una chica que además de ser artista, genera otro tipo de diseños en cuestiones no solo de bioplástico o de biofabricación. Vamos allá de eso. Sin embargo, nos platica o nos comparte un poquito sobre esto. Y aquí les dejo y me gusta compartir, estas partes son lo padre del internet que tenemos base de datos open source o tenemos mucha ayuda en internet que podemos encontrar sin costo. Open source es que open source significa que puede ser abierto al público, que no tiene ningún costo, tal cual como lo hace Karin de la Latinoamérica. Y lo padre es que podemos como que irnos informando, saber que cada creativo tiene su forma o su receta, o sus maneras de documentar o de escribir. Entonces, les quería mostrar un poquito. Está en inglés, sin embargo, podemos darnos cuenta que es muy fácil de entender. Aquí nos dice un poco de la introducción, de toda la parte como contactiva. Está en la parte como divertida, ¿no? Porque vemos unos dibujitos y nos enseña que realmente no necesitamos ser los grandes científicos para hacer un bioplástico hecho desde casa, ¿no? En la pandemia hubo una fundación que nos apoyó mucho a los creativos. Y una chica que hizo muchas recetas en pandemia para los que no se aburrieran y pudieran hacer cosas literal con lo que tuvieran en su cocina. Y bueno, aquí vemos unas imágenes y vemos un poquito de cómo crear, ¿no? El proceso de creación, que literal son imágenes, que por si no entendiste lo que dice en inglés, pues más o menos con el gramaje y más o menos con las imágenes vamos entendiendo, ¿no? Y aquí vemos un poquito de sus resultados, cómo ella interactúa con otros tipos de materiales que tenemos en casa o que tenemos a la mano. Y si nos damos cuenta, realmente no solo es un bioplástico, sino también lo podemos llevar a un biotextil o un aplicativo en dundumentaria. Aquí les dejo un poquito más de sus procesos. Ella hizo este como empaque para un perfume. Y bueno, hablo un poquito más allá de esto. Entonces, se los quise compartir para que se den cuenta que existe... Medina, no se escucha lo que estás hablando. Te quedaste mute. ¿Me escucho ahora? Yo sí escucho. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok, me dicen que sí, que sí me escuchan. ¿Me escuchan? Ahora, disculpa. Sí, se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, se escucha ahora, ¿me escuchas? A ver, voy a repetir lo que dije. A ver. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, y bueno, con todo esto del Día de la Mujer, pues, es muy padre ver cómo hay mujeres creativas que no solo crean y crean, sino también crean y comparten. Y eso es la parte divertida de, pues, de ser un diseñador, ¿no? Que no solo vendas lo que haces, sino que también seas compartido con tus conocimientos. Y bueno, aquí no me deja salir. Espérame un momentito. Espérame un momentito. Bueno, sigo compartiendo. ¿Sí lograron ver la página de, de, sí se lograba haber compartido la página de Clara Davis? Sí, ok, muy bien. Es que me ha pasado que a veces estoy dando la clase y no se comparte. Otra mujer se llama Tiaré Ribux. Ella es una artista visual que fuera de ser también diseñadora. Vemos cómo aquí crea ciertos bioplásticos con la aplicación en la indumentaria, ¿no? Tal vez no pueda ser, no es una parte como funcional en la indumentaria, pero puede ser una parte conceptual en la que habla como una prenda conceptual puede ser tan efímera o puede ser tanto impactante como también buenébola, ¿no? Ella también nos comparte un libro que se llama de bioplástico cookbook y está súper bueno que literal le das clic y te manda a esta parte como una parte virtual. Para que tú puedes entrar a cada uno de estos, por ejemplo, de la parte de los bioplásticos de lo que ella hace, ¿no? Y te deja un mini recetario de cómo puedes lograr hacer, por ejemplo, el bioplástico con agar-agar. Ella aquí muestra un poquito del bioplástico, cómo ella lo hizo. El agar-agar proviene de las algas marinas. Y aquí habla un poquito de cómo ella hace todo este proceso para generar estas muestras que vemos aquí, ¿no? Yo a simple vista la primera vez que lo vi, pensé que era un botón en la parte izquierda. Luego pensé que iba a ser como un arete o algo así por el estilo, pero luego me di cuenta que eran puras muestras que ella hizo para compartirles en este libro del bioplástico. Aquí igual pueden encontrar otro que le dan clic, otro recetario que son más o menos los protocolos o cómo ustedes pueden hacer diferentes tipos de, pues, de experimentaciones. Si eres muy, muy nuevo en ese tema, yo creo que es bastante un apoyo en internet que puedes tener, que puedes literal copiar, pegar. Y si no sabes inglés, lo puedes traducir al español. Y de alguna manera te ayuda muchísimo a la parte introductoria. Sobre todo si estamos como apenas aprendiendo, nos estamos como adentrando y no sabemos si realmente nos gusta o no. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando yo veo una receta en Instagram. Karin, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No, se dejó de compartir la pantalla, no sé. Me dice que no puedo compartir la pantalla. Qué raro. Yo, porque muchas veces a mí me ha pasado que veo una receta de algún tipo de postre en Instagram y se ve padrísima. Se ve, sí la hago, pero la verdad es que lo mío no se está en la cocina. Y cuando ya empiezo a hacerlo, pues, me doy cuenta que no es lo mío. Y mientras ya pagué el recetario, ¿no? Muchas veces ya pagué el pequeño como libro de apoyo que me lleva hacia hacer esa receta. Entonces, luego cuando estoy en el acto, me doy cuenta que no quiero hacerlo. Entonces, muchas veces este tipo de información nos lleva a las primeras experimentaciones. Y vemos si nos gusta o no nos gusta o si lo logramos o si tenemos la paciencia para hacerlo. Porque esto es muy, muy, muy importante que sepan que hay que tener muchísima paciencia. Porque recuerden que la naturaleza, pues, nunca podemos tener el control de ella, sobre todo si se trata de biopabricación. Y aquí tenemos a Bioarte. Este es mexicano. Este es un grupo de mexicanas, mexicanos, porque también tuvo algo que ver un creativo. En el que hicieron esta indumentaria aplicativa. Y si no estoy equivocada, en la parte como de arte en México, ¿no? Cada año se hace este evento y fomentan mucho el arte mexicano una vez al año. Y más que nada es una semana consecutiva de esto. Entonces, los que participaron en esto es una diseñadora de moda que es de la marca Cigua. Y tenemos a Edith Medina, que también va a dar charlas, si no me equivoco, en el ciclo. A finales del ciclo. Entonces, estaría muy padre que, pues, entren a ver todo su trabajo y sus proyectos. Que este es parte de su proyecto y la verdad es que me encantó. Y cómo en la parte que me preguntan o muchas veces dicen, ¿cómo voy a utilizar los desperdicios en la parte del bioplástico? Siento que no, como que no, como que no concuerda, ¿no? Si queremos estética, si queremos belleza, si queremos que algo sea como padre o bonito al momento de usarse. Pues, fíjense que si ya tenemos textiles en los que podemos utilizar los tintes naturales. Igual aquí lo podemos agregar como un color con la base de tus tintes extraídos de un desperdicio común, ¿no? Aquí, por ejemplo, les dejé las bolsas que hace Clara Davis, que también es un recetario open source. Lo pueden bajar. Simplemente se corta el láser y se ensambla de una manera que no lleva costuras. Y, bueno, a un lado les pongo un poquito del concepto de pintar con Betabel. Este es el que les dejo, que esto soy yo. Mostrando cómo se ve el bioplástico con el color del Betabel, ¿no? Que se ve así padrísimo y se ve muy bonito y fuerte el color. Realmente siento que podía funcionar. El tipo de desperdicio generará textura y acabado. ¿Qué quiere decir esto? Al agregar acabados, esto se puede lograr con asientos, ya sea con desperdicio del té o café, con cáscara de frutas, cáscara de semillas, por ejemplo, la cáscara del aguacate, el desperdicio de oficios, como les dije, de la serrín. Todo el tipo de desperdicio que utilices generará una textura y una estética a tu biotextil. Hay que utilizar la parte en, sobre todo, tu imaginación y a lo que quieras llegar. Las clientes pasadas yo les comentaba que a mí me gustan los colores lisos. A mí no me gustan las flores así de miles de colores en una sola base, ¿no? Pero es válido que a muchos les gustan los colores, que a muchos les gustan la combinación y la abstracción de otros, de mucho de maximalismo en un solo espacio, ¿no? A mí me gusta la parte como minimalista. Para mí menos es más. Sin embargo, es válido que a otras personas les guste lo contrario. Entonces, por esto se los dejo mucho en detonante, que si ustedes, dependiendo de lo que utilicen, es lo que se va a la textura o el color que va a ver. Aquí les dejo unos ejemplos para que se den cuenta que no solo tiene que ver el color que vayamos a utilizar, sino también tiene que ver el tipo de agregado o base que vayamos a utilizar. Les dejo estos proyectos de muestra como ejemplo, ¿no? De lo que estoy hablando de colores, de agregados, en los proyectos de otros biocreadores. Este, el primero es de Tiare, la chica que les acabo de mostrar, que habla muchísimo de hacer agregados, ya sea de algas marinas o de algún otro detonante que sea llamativo en el bioplástico. O también tiene que ver mucho al resultado que quieres tener al finalizar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué te va a servir ese bioplástico? Entonces, por ejemplo, te puedes ir para una parte conductiva de tu tela. ¿Y para qué me va a servir esa parte conductiva? Pues a lo mejor para agregar algún, pues una parte como un funcionamiento ya un poquito más electrónico, ¿no? En el que vas a utilizar a lo mejor un arduino o algún tipo de circuitos o electrónica. Pero estos ya son los dos temas. Y si agregamos, por ejemplo, desperdicios de flores que nos gustan mucho, por ejemplo, el novio o la novia que les regala flores o la familia que les regala unas flores muy bonitas. Y la verdad es que lo malo de las flores es que se marchitan muy rápido, ¿no? Está realmente una semana y ya lo bonito desapareció. Pero si para ti tiene mucho significado, no sé si han visto que se utiliza mucho agarrar esa flor o esa rosa que te gusta mucho y las aplastaban en libros. No sé si se acuerdan. Bueno, es una idea similar en la que tú puedes utilizarlo, como encapsularlo en tu bioplástico, ¿no? Es como esta misma sensitiva, ¿no? Y aquí les dejo otro, que es a lo que vamos, a lo que les quiero como que, como introducir la inquietud de hacer algún tipo de, un objeto utilitario para la indumentaria, ¿no? Tenemos a esta creadora que se llama Originaria. Ella hace este bioplástico con, con, con para aretes. Lo que me llama la atención es que hay que ser un poco como, bueno, si estamos haciendo un objeto en el cual la idea o la idea principal es que no, no impacte al medio ambiente, es muy importante que veamos qué es lo que le vamos a añadir, ¿no? Un ejemplo es la, estos brillitos que pueden ser brillitos tanto da niños como no da niños. O sea, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque sabemos que los microplásticos están en el, en el océano y están con todo en, todo lo que nos, con la biodiversidad que hay en el, en el mar, en el océano. Finalmente nosotros no los comemos para los que comen mariscos y para los que no, pues, olviden lo que les estoy diciendo. Pero muchas veces viene hasta en el agua porque no los, no vemos esos microplásticos, no son visibles. Entonces es muy importante que, que mentalicemos o que repasemos en nuestra mente si los agregados que les vamos a añadir a estos biotextiles realmente son como finalmente toda la, en toda la filosofía del biotextil, ¿no? Que es impactar menos al medio ambiente. Entonces los digo como un ojo por si van a, no sé, a Fantasias Miguel, ¿a qué le llaman? O a la mercería a comprar una bolsita de, de brillitos porque pues finalmente sí se va a ver bonito, pero finalmente la filosofía ya no va a ser la misma. Y la manera en la que vamos a tener que deshacernos de eso es muy diferente a la de un biotextil o una biofabricación común. Bueno, muy bien, aquí ya hablé muchísimo y me gustaría que alguien hable por, que me lea la siguiente para que podamos como que interactuar entre todos. Y quien hace la mano para leer. Muy bien, Jaime, ¿nos puedes leer qué son los polímeros? Los polímeros son macromoléculas compuestas por la unión de varias moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Estas son unidas entre sí. Polímeros naturales, proteínas. Número uno, estructurales, colágeno, queratina, elastina. Dos, funcionales, hormonas y enzimas. Ácidos nucleicos, ADN, ARN, polisacáridos, celulosa, almidón, quitina, alginato, agar-agar. Muchas gracias, Jaime. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por lo que sabemos, los plásticos están hechos de polímeros, ¿no? Muchos de estos polímeros que vemos en los plásticos comunes son polímeros hechos a base de la industria, ¿no? Del plástico. Sin embargo, tenemos biopolímeros o polímeros naturales. Que estos son las partes monómeras que están entrenidas entre sí por enlaces covalentes. O sea, que quiere decir que tienen las mismas propiedades o de alguna manera las fórmulas químicas que nos enseñaron en la secundaria y en la preparatoria funcionan para estas como nociones básicas. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos o que entendamos para comenzar a crear que los que vamos a utilizar son los polisacáridos. ¿Qué quiere decir? Que son los de celulosa, los de los almidones, los alginatos y el agar-agar o todo lo que tiene que ver con las algas, ¿no? La extracción de las algas. ¿Por qué? Porque nos van a dar esta propiedad como activa o este activo que nos va a dejar o nos va a proporcionar toda la parte del bioplástico o el biotextil. Esta es la forma más fácil o la forma como más introductoria para que se empiecen a empapar de esta información. Se los digo porque muchas veces me preguntan si podemos, o sea, para los que, por ejemplo, consumen, por ejemplo, yo consumo colágeno. Mi cuerpo ya no produce colágeno naturalmente porque ya tengo 30 años y yo lo tengo que consumir. Si me preguntan, ¿puedo utilizar el colágeno? Ok, adelante. Intentenlo utilizar. Pero la verdad es que el colágeno cuesta muchísimo y yo preferiría que utilicen polisacáridos que tienen un menor costo a lo que podemos encontrar en las partes estructurales, ¿no? Las proteínas estructurales que lleva, pues, todo un sistema. Y ahora voy a pasar, ya que alguien tiene una duda aquí, Jaime. Veo que está alzada tu manita, pero no sé si fue para leer. Ok, ¿alguien aquí tiene alguna duda? ¿Todo bien? Ok. En el transcurso de, al introducirme a toda la parte de los bioplásticos o de los biotextiles, para mí era muy importante trabajar en mi marca, ¿no? Era como, como todo lo que voy a hacer en parte de biofabricación va a ser para mi marca. Y esto fue uno de los ejemplos que puedo darles como parte aplicatoria en la indumentaria, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Hacemos la parte de la base. Que en este entonces mis bases, así la básica que siempre la quería llegar, era de 90 por 60. Porque era la mesa de trabajo del corte láser que yo utilizaba en ese entonces. Porque para mí era mucho más fácil cortar el láser mis, por ejemplo, mis patrones de costura que hacerlos, por ejemplo, manualmente, ¿no? Sobre todo si eran como detalles muy, muy pocos detalles y eran como más, obviamente cuando son como menos estructurados, es un poquito más delicado el corte, ¿no? Y para mí era mucho más fácil cortar los bioplásticos o las celulosas con el corte láser. Entonces, era muy importante para mí esta medida. Ya que tienes la medida deseada, pues quieres añadir todo tu concepto, ¿no? La parte de mi concepto de esta colección era el glacus atlanticus y el axolotl. Y precisamente por eso añadí, subañadí o en la parte superior, añadi un color con el añil. En ese entonces el añil no era un peligro de extinción. Ahorita lo tenemos en peligro de extinción. Es un color de tinta natural que se utiliza mucho en México. No sé si alguien me lo conoce. Ok, no, no se preocupen. Bueno, aquí en México es un color que da un color azul precioso, un color muy, muy bonito. Y se utiliza mucho en la artesanía mexicana. Entonces, ¿qué pasó? Que obviamente vinieron de otros países, quisieron como adueñarse de ese color porque es un color muy bonito. Y realmente ahorita estamos como problemáticas de que se estima. Y bueno, se añadió esto y se hizo esta como unión de la transparencia y el bioplástico. Pero, ¿qué pasó con la prenda cuando ya la hice? Hice como que aplicado la prenda. Yo vivo en una ciudad que la humedad, por ejemplo, hoy está a 87. El calor está a 35 grados. Y me doy cuenta que a lo mejor en el clima en el que yo vivo, a lo mejor este tipo de bioplásticos o biotextiles no son funcionales para el medio ambiente en el que vivo. Y aunque digamos que lo voy a tener aquí, lo voy a mandar y lo que lo mando y pasa todo eso, a lo mejor pierde la calidad que yo estoy buscando como diseñador de moda, ¿no? Como dueño de una marca. Entonces, aquí les dejo como que esto es mucho de... A veces queremos abarcar mucho cuando realmente la idea es como que abarcar a menor escala para irnos a gran escala. Y es así como fui aprendiendo. Por ejemplo, también quise añadir en otra prenda este tipo de bioplástico. Este fue un tinte natural extraído. Y la combinación de diferentes tipos de tintes naturales que también se dan mucho en Yucatán con el palo tinto de Campeche. Y utilizando bicarbonato, utilizando otro tipo de aditivos, puedes cambiar la tonalidad, ¿no? Y me di cuenta precisamente ese día porque estuvimos casi a 40 grados. Y de una manera u otra me empecé a dar cuenta que se estaba empezando a deshacer el bioplástico. O sea, literal se estaba deshaciendo. Ni siquiera podías como que tocarlo porque había tanto, tanto calor y tanta humedad que se estaba desintegrando en ese mismo momento. Entonces, fue cuando ahí decidí que a lo mejor el bioplástico no era un aplicativo que yo quería utilizar consecutivamente por el tipo de calor que hace en temporadas de finales de primavera y verano. En principio, todo y todo el verano es un calor terrible. De verdad que no puedes estar en un lugar sin aire acondicionado casi casi o con muchos árboles alrededor porque de verdad que es un calor sofocante. Entonces, esto mismo hace que mi mismo biofabricación o mi mismo biomaterial no sea funcional para el medio ambiente en el que estoy yo existiendo. Sin embargo, existen otros lugares en que a lo mejor sí es ilusión, ¿no? Aquí tienen alguna otra duda. No sé por qué se me dejó esta imagen, se superpuso esta imagen, pero bueno. Había aquí dos imágenes. Era muy importante para mí enseñarles que luego, más adelante, fui encontrando la manera de poder crear este biotextil o esta biobase que era funcional para el ambiente en el que yo vivo, ¿no? Pero eso me llevó casi dos años o casi año y medio, dos años, sí, porque pasó la pandemia. Fueron como dos años y medio para que yo llegara a la receta que a mí me funciona para un biomaterial en indumentaria que pueda ser realmente que aguante el calor de mi ciudad, ¿no? Y si quiero mandarlo a paquetería o quiero llevarlo a otra parte de la república, pues a lo mejor me funcione muy bien en este transcurso y no corra ningún peligro mi biomaterial. Y aquí les dejo otros ejemplos que estos son hechos con, si nos damos cuenta, el color es el mismo, la misma tonalidad de, la misma expresión del aguacate, de las semillas del aguacate y de las cáscaras del aguacate, simplemente uno está hecho con grenetina y el otro está hecho con agar agar. Es la única diferencia. Y vean qué diferencia de textura nos pueden, nos podemos, pues nos podemos encontrar, ¿no? A simple vista, cuando tú lo tocabas, se sentía, uno se sentía como si fuera nylon y el otro se sentía como si fuera un cuero. Entonces, por algún agregado diferente que tú le añadas, puede tener una textura muy diferente. Y bueno, aquí me gusta hablar siempre de los talleres que generamos, que se generaba mucho a nivel como presencial. En ese entonces todavía no existía la pandemia y era mucho más fácil asistir a las universidades y generar para ingeniería industrial, para diseño de producto, para diseño de moda, para diseño de indumentaria, que también aquí tenemos diseño de indumentaria. Entonces, era muy padre poder ir a las universidades y enseñarles este tipo de procesos para que ellos puedan tener ideas diferentes de cómo utilizarlo, ¿no? Aquí les dejo un poco de las muestras que ellos han creado. Esta es una, literal, sin color. Esta es la añado, les añadió un color que aquí se da mucho y lo utilizan mucho para la comida yucateca, que es un color negro, se llama relleno negro. Y utilizaron este como agregado que se utiliza para esta comida y quedó un color divino, quedó un color negro muy bonito. Y, literal, quedó una plasticidad y la idea era que si fueran unos portavasos. Lamentablemente, con el calor del café, esto se deshace, entonces no puede ser tan funcional para un portavasos de calor. Y, bueno, en el siguiente, se los dije, creo que en las primeras clases, la semana pasada o la antepasada, les estaba comentando de una chica que se acercó conmigo porque quería hacer su tesis en una muestra de una suela de zapatos que pueda ser biodegradable para un zapato infantil. Sabemos que los zapatos infantiles son los que menos, o sea, si nosotros compramos zapatos, al menos sabemos que pueden pasar cinco años y vamos a utilizar el mismo porque seguimos cazando lo mismo. En cambio, los niños pueden pasar tres meses y ya no son el mismo, ni un mes y medio y ya no son el mismo, ya no cazan el mismo número. Y, pues, realmente es un desperdicio de zapato lo que se genera si no sabes hacia dónde vas a tener la cadena de ese objeto. Y para ser un poquito más claros, no sé si alguien me quiera hablar aquí de lo que tenemos en un biotextil hecho con desperdicios. Aquí ya estamos hablando de un nivel estético, un nivel mucho más allá, ya vas para el mercado, ya no es tanto experimentativo, sino ya es algo que se va a la indumentaria. Y no solo la parte de la indumentaria, sino, por ejemplo, a toda la industria automotriz, a todo lo que lleve cuero, ¿no? Entonces, alguien, además de Jaime, me quiere ayudar a leer este pedacito que les quiero compartir. Yo puedo hacerlo. Gracias, Carla. Biotextil con desperdicios. Nuestro modelo de producción cumple con EPA, rich y ZDHC y se concentra en un radio de 30 millas, lo que reduce drásticamente nuestra huella de carbono. Actualmente hay suficiente de los desechos de frutas que usamos para producir 168 millones de pies cuadrados de celium anualmente y hemos identificado otros tres tipos de desechos de frutas locales igualmente abundantes. Con cero productos químicos peligrosos liberados en cualquier parte del proceso ni producciones significativas de biomasa entre los ciclos de crecimiento, celium es tan circular como parece. Gracias, Carla. ¿Alguien se recuerda qué era celium cuando les platicé un poquito de este material? Sí. Bueno, celium es un cuero que hicieron aquí en México, el cual está hecho con desperdicios del mango y cuando los investigué esta última vez, me di cuenta que no solo utilizan solo de mango, sino también de frutas como la naranja y el maracuyá. No el maracuyá, la granada. La granada es una fruta que se da muchísimo en México y sobre todo en esa parte de la República. que es en León, Guanajuato. Y bueno, casi es que encontrar una manera de hacer útil un desperdicio de una fruta local o regional. Creo que si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en mi ciudad, si tuviéramos algún tipo de desperdicio como muy consecutivo, sería la lima. Nosotros tenemos un fruto aquí que es como parecida a limón y se llama lima y yo creo que sería un abundante en nuestra región. Bueno, o el maracuyá o tal vez la pitaya. Entonces, creo que es un poquito, esto me gusta como comentarlo para que se den cuenta que no solo tenemos que utilizar como la piña, que es algo que se utilizó muchísimo con la piñatex, sino que también podemos ir un poquito más a lo que va apegado a nuestra región. Y bueno, hasta aquí alguien tiene una duda o me quiere platicar algo más o quiere comentar algo. ¿Todo bien? Jaime, muy bien, dime. Yo tenía la duda cuando nos mostraste todos los ejemplos como de estudiantes tuyos. La persona a la que tú le ayudaste con la tesis, esos zapatos, ¿qué tienes? Que tengo mucha curiosidad por la textura y el color que tiene, que es como café y como punteado con negro. Ah, sí, muchas gracias por preguntar, Jaime. Este proceso fue muy chistoso porque la chica siempre anda muchísimo en caballo. Y ella como que interactúa mucho con la gente que está cerca de granjas y como que fuera de la ciudad. Entonces, me decía que quería utilizar como materia prima, pues, las heces secales de la vaca, ¿no? O sea, todo era parte de los desperdicios de la vaca. Y para mí, primero que nada, fue como grotesco, pero dije, bueno, finalmente la vaca come pasto, ¿no? Sabemos que la vaca come pura cosa natural, ¿no? Por así decirlo. Entonces, le dije que estaba bien, que vamos a hacer el proceso como el proceso básico que se hace para cualquier agregado que se va a utilizar, ¿no? Eso siempre se lo digo. Siempre tenemos que desinfectar y sobre todo, sobre todo, que se seque muy bien, ya sea el grano, ya sea la cáscara o cualquier tipo de, tiene que estar súper seco o muy deshidratado. Entonces, lo que hicimos fue, lo que ella tuvo que hacer, que le tuve que decir muchísimas veces, me traía el material y le decía, no, todavía no está. ¿Y cuál es la parte como divertida, no? De ver hasta dónde quieres llegar. Entonces, para empezar, hicimos varias muestras. Primero hicimos unas que fueron secadas, literal, con el sol. Esta le salió moho, se propagó y ya no fue a funcionar, se los dije en la clase pasada. Una vez que ya tenga vida o que ya ven que estén saliendo moho, ya no es a funcionar. Entonces, ¿qué hicimos? Se desechó. Que fuera a funcionar y se secara de una manera limpia, que quede claro que todo lo limpiamos muy bien con un jabón que ahorita les voy a enseñar, con varios jabones que les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque si todo lo metemos en alcohol, muchas veces lo que vamos a hacer es... No, pero ahora ya volviste. Se cortó y ahora ya está. Ahora te escucho. Ok, ok, lo voy a repetir. ¿En qué parte se quedaron? Creo que mi internet está muy mal hoy. Muy bien. Me quedé como en la parte del moho, que ya no sirve si le sale moho. Ah, ok. Lo que les comentaba en la clase anterior era que cuando una vez que propaguen ese tipo de moho o de hongo, ya no es funcional, ¿no? Entonces, es importante desecharlo por completo o intentar limpiarlo una vez más para ver si puede... o sea, puede sobrevivir. Pero una vez que salga esa capa de moho ya no es funcional. Entonces, hicimos varias muestras hasta que finalmente todo se limpió previamente para antes de dejar secar. Ahorita les voy a enseñar el tipo de jabón que utilizo, que puede ser... de verdad que lo pueden encontrar en cualquier farmacia. Entonces, una vez que hicimos ese secado, lo que hicimos es... hay algo que siempre tiene ella muy seco en su casa, que es la secadora, ¿no? Ellos en su casa utilizaban mucho la secadora. Entonces, me decía que ahí había mucho calor, que ahí no se sentía la humedad. Entonces, le dije, pues, ponlo a un lado. O sea, pon todas tus muestras a un lado de la secadora. Y finalmente logramos tener el desperdicio de las heces de la vaca literal como si fuera tierra. Seguía oliendo extraño, pero ya no era así como... como... como no agradable a simple vista, ¿no? Bueno, a simple vista... bueno. El caso es que lo que... ya que logramos que se seque muy bien, literal, como ahorita les voy a mostrar cómo se ve el café, logramos hacer ese... como un... unificar una receta tanto... un poquito más experimentativa, que nos lleva un poquito más de tiempo. Y finalmente logramos hacer esa base, ¿no? Que parece literal, parece un plástico. Entonces, los niños más que nada necesitan flexibilidad porque está creciendo el pie, quieren estar en movimiento y la idea es que fuera un zapato modular. Entonces, precisamente porque hicimos esa flexibilidad del zapato. No sé si respondí tu idea, Jaime. Sí, gracias. Sí, tenía como esa duda ahí. Pues supongo que también queda como duro, ¿no? Como también una suela de zapato. Sí. Sí, quedó... Muy chévere. Quedó como una suela de un tenis. Muy chévere. Y yo tenía una última duda que se te lo ha preguntado como en la... en la chala que habíamos tenido. Yo... esta es como la primera vez que yo me acerco a estos temas, ¿no? Entonces, puede que la pregunta sea algo obvia, perdón. Pero es como todo bioplástico es un biopolímero, ¿entonces? Sí. ¿Sí? Sí, todo biopolímero es lo que... de los... eso es lo que vamos a ver hoy. No vamos a ver algo muy complejo, vamos a hacer algo que ustedes puedan empezar a experimentar, como les dije, que tanto con mi apoyo que les voy a dar hoy y con toda la base de datos que ya les di y que puedan seguir investigando, ustedes pueden encontrar, pues, que les... que... que de alguna manera natural se les dé como que generar su propia receta o tal vez introducirse muchísimo más o investigar a tomar más diplomados o de alguna manera, pues, les va a llevar como que a su receta idónea, ¿no? Cada una creadora tiene su propia receta, entonces yo creo que también tiene... depende mucho en dónde vivas, como se les dije, en el clima en el que estén. Listo, gracias. De nada. Muy bien, esto ya lo pasamos. Muy bien, ¿alguien aquí de ustedes tiene a la mano agua, la grenetina y la grecerina? ¿Se mandó en la lista de materiales? Yo... yo tengo es agar-agar. ¿Funciona? Funciona súper bien. Sí, sí. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, Angélica, ¿me puedes decir qué tienes? Tengo todos los materiales, este... de hecho, este... yo ya hago ejercicios con... Yo plástico. Ok, muy bien. Voy a regresar a la parte en la que me pregunto Jaime para que les recuerde o simplemente para que tengan como en cuenta lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, hoy vamos a utilizar nuestros biotextiles o nuestros bioplásticos. Me sale que tengo conexión inestable, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno. Tenemos las celulosas. Podemos utilizar almidón, que puede ser almidón del maíz, que puede ser almidón de... Ahora no nos escucha, no sé si no nos está escuchando, Melina. ¿Me escuchan? No. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Sí, es mi internet. Ok. Ahorita voy a dar unos minutitos para que nos... se preparen para tener toda la mano. No, volvió. ¿Estás? Sí, sí estoy. Ah, porque volvió a quedarse en silencio. ¿Me escuchan? Sí, está bien. Te esperamos. Sí. Bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos agua fría o al tiempo, cualquiera de los dos que tengan a la mano. Necesitamos una cucharada o una cucharadita de esas de repostre. Igual necesitamos una olla y una estufa. La estufa puede ser la de su casa o puede ser una eléctrica. Una taza medidora o una taza con la que toman café. Tampoco una taza de esas que toman como mil cafés en un solo café, que son enormes, que dan así literal en dos manos. O igual sería muy bueno si tuvieran la taza medidora básica, pues igual no hay problema. Grenetina. En su, en dado caso, por ejemplo, Jaime tiene, era, sí, ese es Jaime, ¿verdad? Jaime o quién era. Sí, sí, sí. Jaime. Jaime tiene agar-agar, puede ser agar-agar igual. Y glicerina. Si alguien más tiene, por ejemplo, yo tengo fécula de papa, adelante. O fécula de, no sé, de maíz, adelante. Entonces, es lo que tengan a la mano en este momento. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una práctica. No es literal una receta, que esta es la única receta que existe. No existe mucho más. Simplemente esto es como para irlos introduciendo un poco. Este que les voy a dar ahorita, que les voy a compartir en este momento, es la de agua fría. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta un poquito qué es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el agua fría de 125 a 200 mililitros. El día de hoy solo vamos a hacer de 120 mililitros el agua en todo lo que vayamos a utilizar. O una taza. ¿Correcto? No, la taza no tiene que estar al borde, no tiene que estar casi casi a un, cuando la tengan en la mano casi casi está a punto de caerse. Sino que sea como, pues a cierto nivel que se sienta que se puede tanto mover, que tampoco se vaya a desbordar y que esté a un buen punto. ¿Por qué les digo esto? Es para que, para los que no tienen la taza medidora lo puedan, lo puedan medir con la taza normal que tengan en casa. Luego, esa taza la van a vaciar al sartén o la olla que tengan. De preferencia que sea, no sea 100% cóncava, que sea un poquito más plana, para que puedan ver todo lo que se está, cómo se está diluyendo todo y cómo se va, cómo se va trabajando. Entonces es muy importante que no elijan una olla literal como de, como que esté larga, sino más que nada ancha. Ay, perdón por el ruido. Vamos a utilizar esta vez dos cucharadas, cucharadas grandes soperas de grenetina. Y en su caso, de los que tengan agar o el otro, van a utilizar, en el agar agar van a utilizar cucharada y media. Y de los que tienen fécula van a utilizar tres cucharadas. ¿Correcto? ¿Lo apuntaron? Luego de esto, vamos a vaciar la grenetina o el tipo, el tipo que tengan, no importa, pero lo tienen que vaciar, pues de poco en poco. De preferencia, que lo vayan vaciando de una manera que no sea todo en un solo momento, sino que sea de a poco a poquito, que lo vayamos agregando. Y lo vamos removiendo. Cuando es el agua fría, ¿qué va a pasar? Va a quedar una masa gelatinosa, grumosa. Como la que vamos a ver en la siguiente imagen. Una masa gelatinosa, grumosa. Si se dan cuenta, aquí es de color morado. ¿Y por qué es de color morado? Porque lo que podemos ver es el tinta natural que le agregamos con el agua. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo le agregué la taza de agua, aquí, en la primera parte, mi agua ya es agua tintoria natural. O sea, del agua, del tinta natural del que hicimos, por ejemplo, en la clase pasada. Aquí me di a entender. ¿Por qué les hago ver esto? Porque no me vayan a hacer, o no me vayan, o no sé si me está explicando, que me dé a entender en el sentido de que le agreguen el agua y además el agua de la propiedad tintoria. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a ser mucho más agua y nuestra receta no va a quedar. Si le vamos a agregar a un tinta natural, tiene que ser el agua de aquí, de la primera parte, con el agua ya, con el agua ya tintoria. ¿Qué quiere decir? Con mi propiedad tintoria. Se los voy a mostrar aquí, la que vamos a utilizar hoy en la clase. Es de esta agua. Aquí ya tengo mi tinta natural de cáscara y semilla de aguacate. Si se dan cuenta, se ve como rojito, se ve entre rosa y rojo, o café, dependiendo de la luz, ¿no? Entonces, este es el agua que yo voy a utilizar, ¿correcto? Si yo lo quiero utilizar de un color, pues, del color del aguacate. Sin embargo, hay otros tintes que podemos añadir, que por ejemplo, les voy a añadir el carbón activado, que se puede añadir un color negro. Ese es un solvente, por lo cual, por lo tanto, es un color como de, este viene literal como en polvo. Entonces, ¿en qué parte vamos a vaciar este, por ejemplo, el carbón activado? El carbón activado lo vamos a diluir en el momento previo de que vayamos a añadir la grenetina. Esto es para que se vayan dando en cuenta qué diferencia hay cuando ya tenemos todo bien, listo para, o cuando tenemos todavía para diluirlo en nuestro líquido, ¿no? Entonces, por eso se ve morado, porque ya en esta parte yo ya le había agregado el tinte natural. ¿Aquí tienen alguna duda? ¿El tinte morado justo está ahí, es de remolacha o de qué es? Sí, de remolacha. Ok, luego lo voy a calentar a fuego lento por un minutito, dos minutitos, seguirlo moviendo y le voy a agregar la glicerina. Esta tiene que ser una cucharadita repostera, esas de las que utilizamos para comer el postre, no una cucharada, es una cucharadita de glicerina. Y lo vamos a añadir con mucho cuidado y lo vamos a remover, ¿ok? Y aquí vamos a tener nuestro vaciado en nuestro recipiente de preferencia. Yo aquí tengo unos petris para hacer unas muestras comunes, pero decidí utilizar estos que son como de hielos para los que no tengan petris, para hacer un tipo de accesorio para la próxima, o sea, para que esté una indumentaria, ¿no? La idea es que ustedes sean un poquito más como, que ustedes tengan unas ideas y puedan ir un poquito más allá de lo que les voy a mostrar. Recuerden, es importante que nos vayamos primero a menor escala, que vamos a tener menos probabilidad de error, a que vayamos a gran escala, no me van a querer decir, es que yo quiero hacer mi base de casi casi de un metro por uno cincuenta, ¿no? Casi casi el tamaño de una tela. Entonces, no, vámonos por lo que sea efectivo y que vayamos experimentando poco a poco y podamos controlar. Luego, ¿qué es muy importante? Ojo, es muy importante que no llenemos los recipientes. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que vaciemos, no llenemos el recipiente, por ejemplo, el petri, se los pongo aquí, no lo van a llenar hasta el borde. Es muy importante dejarlo a la mitad. ¿Por qué? Porque eso va, por ejemplo, en un lugar cuando con mucha humedad y con mucha probabilidad de que haya, que tenga polvo o etcétera, ¿qué puede pasar? Que se puede segregar algún tipo de moho o algún tipo de vida en la parte superior. ¿Por qué? Porque en toda la parte inferior hay mucha humedad. Entonces, no hay una fluidez de aire que permita que se seque bien. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que en mis recipientes, como el de los hielos, no lo vayamos a llenar hasta el borde, como cuando llenamos para hacer hielos, sino que le llenemos a alguna altura como esta, ¿no? Que sea este pedacito. ¿Para qué? Para que no lo vayamos a llenar hasta aquí. Y cuando nos damos cuenta, por más que pasan los días, pues mi bioplástico o mi biotextil no se seca. ¿Y qué pasa con mi biomaterial? Y cuando los voy sacando, veo que hay moho en todo alrededor. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Mantener en sombra en un cuarto con luz. No lo vayan a poner directo a la luz, porque ¿qué va a pasar? Una vez a un estudiante le dije, manténlo en una sombra en un cuarto con luz. Y lo puso en su ventana directamente a la luz. O sea, en un cuarto con luz me refiero cuando tenemos una planta y de alguna manera entra la luz, pero no entra directamente la luz. No sé si me doy a entender. ¿Y qué pasó con su bioplástico o con su muestra? O sea, que se evaporó toda, ¿no? Porque el sol literal evaporó y dejó de existir ese material. Ya no existía cuando regresó de su escuela. Me dijo, ya no tengo el biomaterial en mi Petri. Y le dije, ya me contó que lo puso directo al sol. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esos detalles. Otro tipo de cuidados es que no estén tocando la superficie. O sea, que por la curiosidad y por toda la parte como que estén, pues, es su primera experimentación. Y a lo mejor están emocionados y quieren sentir cómo se siente. Muchas veces entre las uñas y a veces, por ejemplo, yo estoy cortada, me corté el dedo. Y muchas veces tenemos ahí como tipo de, algún tipo de bacteria o algún tipo de residuo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros vamos y tocamos la superficie, va a tener, literal, lo vamos a contaminar. Entonces, no lo toquen. Aunque, aunque tengan muchísima, muchísima curiosidad, pues, lo que van a hacer nada más es que dechen a perder todo su material. Una vez me pasó que yo estaba haciendo metros y metros de un biotextil de agar. Y aquí el agar es muy caro. Entonces, hice casi dos metros de un agar y ya estaba a punto de secarse. Y tuve una reunión en mi casa. Y, obviamente, por más que pongas ahí no tocar o algo así, pues, algún curioso pasó y tocó, lo tocó. Y por eso, por tocarlo, por esos deditos que se vieron ahí que lo tocaron, se me contaminó todo. Entonces, es muy importante que no lo toquen. ¿Para qué? Para que lo cuiden y, sobre todo, que empiecen a tener como esa, que empiecen a tener esa paciencia de alguna manera. Y para un secado más eficiente en climas húmedos, pueden utilizar una pistola de calor. A cierta distancia y los bioplásticos que no estén con el calor, ¿no? O sea, con el intenso calor de la pistola. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo mi pistola en esta altura y mi bioplástico está aquí. No me lo vayan a poner así. Porque, ¿qué va a pasar? Van a hacer que todo esto, todo el calor sin piel, y se va a ver cómo se empieza a deshacer su plástico o su bioplástico o su biotextil. Es muy importante que lo tengan a cierta distancia y que sea un calor bajo. No lo pongan al calor extremo. No tocar. Es muy importante que no lo tapen con tapa. Si lo van a tapar, que sea con una servitualla o con algún tipo de tela, como la que les dije en la clase pasada, que sea una tela vaporosa, que sus tejidos, literal, cuando ustedes lo abran, se vean como literal una gasta. Pueden agregar vinagre blanco para una mejor conservación antes de vaciar. Yo tengo esto, literal, mis botecitos que son así de, de esto, se me olvida cómo se llama. Este, tengo vinagre blanco aquí con un chorrito, un mini chorrito, así literal dos o tres gotitas de alcohol y vinagre. ¿Por qué? Porque yo uso el vinagre para, literal, casi para todos, vinagre blanco. Y una vez que ustedes laven sus petris o estén limpios y les pasen el cloro, a mí me gusta mucho hacer esto antes del vaciado. Siempre. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo. Es algo que de verdad ha hecho que de alguna manera, pues al momento de despegar todo, se despegue muy bien y que además no propague algún tipo de contaminación en la parte inferior. Entonces, yo se los digo, pueden utilizar cualquier tipo de, literal, de estos que se están utilizando. Mucho este era para el cabello, si no recuerdo. Y es muy importante que ustedes empiecen a encontrar como ciertas, pues, algo que tengan en su casa, ¿no? Que no vayan a ir, literal, a comprarme uno. Si me pueden, cualquier tipo de cosmético. O sobre todo ahorita con lo del COVID, hay muchísimos. Entonces, que vayan viendo cómo pueden encontrar. Y a la hora de deshacernos de nuestro producto, es muy importante, o de nuestro biotextil, o nuestro bioplástico, que no lo tiremos así, así de literal, al bote de basura. De preferencia, entiérrenlo. No lo tiren al WC. Siempre entiérrenlo de 20 a 15 centímetros de la superficie. Si por ustedes les gusta mucho esto de, por ejemplo, de tener plantas y hacer su composta, igual lo pueden poner de esta manera. Ah, el spray. Esto es literal para, es vinagre blanco. Con una gotita de alcohol, perdón. El vinagre blanco me funciona para que la superficie de mi bioplástico no se, no se contamine, o no se, se gregue. Esto me funciona muchísimo para casi todo. ¿Qué pasó con el secador? Daniela, ¿en qué duda tienes del secador? Si lo puedes secar, o sea, se puede ir secando de una manera más eficiente. Por ejemplo, con mi secadora no se va a secar de un día para otro, sino que lo que vamos a hacer es que sea más rápido. Si tú, al momento de que te hagas tu vaciado, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar al menos unos cinco días o unos cuatro días, a veces hasta nada más tres días. Pero si ustedes lo hacen con la secadora, que por ejemplo tengan el tiempo de hacerlo en la mañana, en la tarde y en la noche, probablemente su bioplástico quede listo hasta el 72 o 24 horas listo. En cambio, cuando no solo simplemente dejan que se seque, a veces hasta una semana puede tardar en secarse. Esto depende mucho del clima en el que vivas. Si tú vives en un clima seco, probablemente se va a secar muy rápido. Pero si tú vives en un clima húmedo, probablemente se seque hasta dentro de una semana, como me pasa a mí. Es muy importante que lo utilicen a cierta distancia de bioplástico y a calor bajo. El vinagre se agrega cuando ya está solidificada la gelatina, ¿cierto? No, el vinagre este que yo estoy agregando se agrega previo a sus recipientes. Por ejemplo, este recipiente, ¿no? Ahorita vamos a hacer la parte práctica y vamos a utilizar este recipiente. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle vinagre blanco a todo. Muy, así, muy bien. De tal manera que ya está todo húmedo y ya voy a poder vaciar con más calma o con mayor eficacia, ¿no? Es algo que yo hago y a mí me funciona. Sin embargo, no es obligatorio. Es algo que yo con el tiempo lo he... Es mi maña, por así decirlo. Entonces, si ustedes prefieren agarrar su algodón con alcohol y pasarle el algodón con alcohol, es válido. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Como no hay más, hasta ahorita no hay dudas, vamos a ir a la parte práctica. Esta parte práctica la voy a cambiar la cámara porque me percaté en la clase pasada que era muy difícil que me vean en todo el movimiento, ¿no? Más si ustedes también van a estarlo haciendo, es muy importante que también me vean. Entonces, lo que voy a hacer es desactivar esta cámara y voy a activar otra cámara, ¿correcto? Probablemente terminemos un poquito pasado de las 6. Entonces, me voy a apurar lo más que pueda para cambiar la cámara, ¿correcto? ¿Está bien? ¿O qué? ¿Es muy importante? ¿Sí? Ok. Ahora sí viene bien. Ahora sí ya ven, ¿no? Sí, se ve bien. Sí se ve súper bien, ¿no? Muy bien. Voy a... ¿Qué vamos a hacer? Voy a entrar a la sesión desde mi computador, pero en ese punto no voy a hablar. Aquí, ahí lo voy a desactivar el audio y solo les voy a compartir mi pantalla para que vayamos juntos con la parte de la receta. Discúlpeme por todo el ruido y todo el show. ¿Es la primera vez que hago esto? Entonces, no tenía como un show. Ok. Es muy importante que siempre tengan ollas solo para su prefabricación. No vayan a utilizar la olla de su mamá. No vayan a usar la olla de su mamá o la olla de alguien más porque va a pasar porque se puede contaminar. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces muchos de los residuos de bioplástico se seca y queda en la parte como en el nivel del agua, ¿no? Donde lleva el nivel del agua. Y aunque lo hablaremos, el agua como que a temperatura ambiente no va a quitar por completo estos residuos. ¿Qué va a pasar? Se va a quedar ahí cuando cocinen, probablemente se va a ir con la comida. Entonces, es muy importante que solo utilicen ollas para su prefabricación. No para nada más. Simplemente para eso. ¿Ok? ¿Qué otra cosa le van a poner a la mano además de sus recetas? Vamos a utilizar en este caso, pues, la lianetina. Vamos a utilizar glicerina, que yo aquí tengo un bote enorme. Vamos a utilizar un poquito de alcohol, muy ligeramente. Y vamos a utilizar igual otro tipo. Aquí tengo un tipo de betina, que esta es muy bonita. Porque esta la encontré en la industria cárnica literal. Me fui a un mercado en una población y pedí que me diera literal todos los desechos de la industria cárnica y me lo dieron de una manera súper preciosa. Y ya me queda muy poco. Este es el que podemos encontrar en la, pues, donde se puede encontrar en la repostería, donde venden algún tipo de, pues no sé, harina para hacer pan. Mayormente donde puedes hacer repostería. Pero igual lo puedes encontrar en el súper. ¿Qué pasa? Que la diferencia, ¿no? A veces el precio cambia muchísimo a lo que vamos a encontrar en el súper, a lo que podemos encontrar en algún lugar común de repostería o de gastronomía en general. Entonces, mejor vayan a ese tipo de lugares que al súper directo. Utilizamos también un tipo de vinagre, ya sea de manzana o vinagre blanco. De preferencia vinagre blanco. Pueden utilizar un tipo de, este es el mordal de los granulados. Un tipo de alginato para que, para que de alguna manera, pues puedan varir. Y, pues, ¿qué utilizamos de residuo? El primer residuo que utilizamos fue el de la cáscara de aguacates que hicimos la clase pasada. Y es por el cual utilizamos este color que vamos a utilizar ahorita. Y vamos a utilizar el café, el residuo del café, que es este. Que ya lo tengo seco, literal, en polvito, ahorita más seco. Y les quiero mostrar cómo yo hago para hacerse. Este es el café que tomé hoy en la mañana. Se ve, se ve húmedo. Se ve como, literal, como si estuviera en la cafetera. Yo utilizo, este, cafetera de la prensa francesa. Entonces, es como que literal, logístico. Entonces, ¿cómo lo hago para que se acerque? No tiene gran ciencia. Me gusta enseñarles también. A ustedes, ¿qué hago? Literal, junto todo en un colador. Y literal, voy y lo saco hacia el sol. Cuando es mucho, tiende a generar humedad, como les dije. Y le voy removiendo, así. Y lo vuelvo a secar al sol. Y así lo voy haciendo. Y literal, para que se conserve un poquito mejor y no tenga, no sé, que se le suman las hormigas o algún tipo de bicho. Lo que hago es, una vez que hago eso, le he hecho dos o uno. Es suficiente. Esto me sirve para que se conserve mejor. Entonces, así es como le pueden hacer. También podemos utilizar cáscara de huevo. En vez de que me vayan a buscar esos brillantitos a la mercería. No sé si se dan cuenta que la cáscara de huevo se ve como si fuera, como si estuviera otra violeta. No sé si lo ven en la parte como inferior. Entonces, lo podemos utilizar literal como si fuera la parte de bellecita o de luz. Simplemente tenemos que ir haciéndolo a la misma propósito. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar hoy para los desechos, pues, de toda la parte del edu metal. La idea es que podamos hacer varios objetos y que podamos hacer casi casi un cuadrado para unos aretes o para unos anillos. O literal para un botón. Y aquí nuestras muestras para que podamos ir apuntando o documentando cómo fue nuestra parte del proceso. ¿No? Entonces, les voy a compartir mi pantalla en esta sesión para que vayamos juntos. Ok. Jaime, ¿qué dice? Para la gelatina son 16 gramos de gelatina, 120 mililitros de agua, 7 mililitros de glicerina y 5 mililitros de vinagre. Muy bien. Yo voy a subir un poquito de cámara. Ok. 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 de agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? O los traigo con un, literal, con uno de estos que sirven mucho para jeringas. Tengo así unas grandes. O literal, lo puedo seguir midiendo con uno de estos o con la taza jeringora. O simplemente vamos calculando así con las líneas. ¿Se escucha mucho eco? Un poquito. ¿Vale? ¿Escucha mucho eco? Ahora yo escucho mucho eco. Ah, ok. Si no escuchan eco, entonces lo voy a cerrar. Ok. Yo sí escucho eco, pero debe ser que yo estoy con la taza jeringora. Ok. Entonces, vamos a a calcular nuestros 120 mililitros de agua. O simplemente para hacer un poquito más como, tal vez son un poquito como, no sé. Si me di 45, vamos a hacer dos. Y además vamos a hacer uno de cinco. Entonces, voy a vaciar aquí. uno, dos, y uno pequeñito. Y aquí ya tengo 120 mililitros de agua. Literal, es súper poquito porque es para que ustedes vean, es súper poquito. Literal. Entonces, lo que podemos hacer es duplicar el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor lo vamos a hacer con, no sé, lo vamos a hacer dos. Entonces, lo vamos a hacer con otros 120 mililitros de agua. uno, dos, y un poquito más. Si aquí dupliqué el agua. ¿Me puedes decir? Sí. Carla. ¿Cuánto de gelatina o agarra le tengo que añadir? Son 16 gramos. Ahorita te respondo eso, Jaime. Este, eso lo vamos a añadir, ya que esté casi, casi lista nuestra, eso está al final. Antes de que vayamos a, una vez que añadimos la gelatina, aquí vamos a añadir todo lo demás. Como nuestra añadidura de, como de, como de decoración. Toda nuestra parte de decorativo es hasta el final. ¿Alguien me puede decir cuánto sería? Si ya duplicamos la proporción del agua en los 120, ahora tenemos 240 kilómetros de agua. Bueno. Entonces, tenemos que tener 32 gramos de gelatina. No te preocupes, ya van a ver. Hasta luego. Muy bien, gracias por invitarte. Eh, nos vamos a ir a los, entre los gramos de gelatina. Vean que, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Si se dan cuenta, en la parte anterior, les dije que pueden ser acucharadas. Para, ¿por qué? Porque no, no todos tienen una grama. Si ustedes se van a los, como que, a las cantidades aproximadas de gramos de gelatina, a las gajas, ahí les puede decir cuánto, o pueden buscar en internet cuántas gajas serían 32 gramos de gelatina o de agaga. Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos a agarrar nuestra grenatina o nuestra gajas. Primero que nada, vamos a conectar ya nuestra, nuestra estufa. La mía calienta súper rápido y por eso me gusta calentarla en el momento, ¿no? No me gusta hacerlo previo porque siempre se me sobrecalienta. Es muy importante que no se nos sobrecaliente la restrita. Le pongo a la cantidad como más o menos el 2. Si es una estufa como esta. Si es una estufa normal, es a fuego medio o bajo. Muy bien, aquí ya tenemos esto y vamos a añadir nuestras cucharadas o nuestras 3 cucharadas o si nos los trae 2 gramos de gelatina o gelatina. Aquí tengo mi gramera. Si logramos ver, entonces lo que voy a hacer es hacerlo más rápido. Voy a apretar, voy a añadir mi, donde voy a poner todo mi gelatina. Le voy a poner cara para que me regrese a cero y ya voy a apretar a hacer mis 32 gramos. Voy a hacerlo con cucharadas para que ustedes vean más o menos cuantas cucharadas van a agregar para quien no tiene gramera. Es muy importante que las cucharadas no sean casi casi éveres, sino que sea algo como normal, ¿no? Como algo así. Entonces, una cucharada son 8 gramos. Tienen que ser aproximadamente 5 gramos de preferencia. 1, 2, 3, 4, y 4 cucharaditas fueron 32 gramos de gelatina. Me voy a acercar a mi pantalla para que me logren ver. Espero que no se caiga mi celular, si no, ya fui. Si se dan cuenta, aquí están los 32 gramos. ¿Sí lo logran ver? Perdón, mi desorden. Bueno, ya que tenemos que son los 32, se los añadimos. Creo que quedé hecho acá. Muy bien. Se los añadimos a nuestro líquido y lo vamos removiendo con una paletita como esta y lo vamos a ir removiendo. Es muy importante que tengan cuidado porque está caliente y lo van a ir removiendo. Va a quedar así como unos grumitos, pero es importante que los sigan moviendo para que no queden esos grumitos. Después de que sigan removiendo, se van a dar cuenta que a lo mejor la gelatina, debido a las proteínas que tiene, cambia el color original del agua, ¿no? Entonces, probablemente se vuelve un poquito más oscuro. Entonces, ya que diluimos muy, muy bien. Vamos a ir removiendo bien, bien, bien. Con el fuego lento, hay que ver muy bien que no quede ningún grumo, que todo se diluya muy bien. Tienes como que aplastar y no promover. A diferencia del agar-agar, lo que probablemente pase es que se vean como menos grumos, pero va a ser como más plástico. Bueno, a mí me pasa. Lo estoy desecando más. Y antes de que me olviden, a todas mis bases les voy a echar tan poquito, para asegurarme que todo lo desinvertí muy bien. Diluya muy, 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 muy bien. ¿Y qué más nos dice nuestra receta? ¿Alguien más me puede decir? ¿La glicerina? Muy bien, gracias. Vamos a añadir la glicerina. Es muy importante que al momento de añadir la glicerina, nuestros grumos ya se hayan desechado. Si nuestros grumos siguen así como si fueran, se ve luego lo que gusta. Por ejemplo, todo se ve en café y esta parte se ve así como de otro color. Como si fueran puntitos como amarillentos. Entonces los tengo que aplastar y los tengo que ir diluyendo. Y tal vez les subo un poquito más al fuego. Diluyo muy, muy, muy bien, bien, bien. Hay que tratar de no hacer espuma cuando diluyamos. Y hay que tratar de no estar así de la receta sin estar un poquito alejados. Eso es muy importante. Y tantito le subí al fuequito. Quedó al 2, un poquito menos del 2.5. Y aquí ya no tengo ningún grumo. Y aquí solo le voy a añadir la glicerina. ¿Ok? Son 5, 7 mililitros de glicerina. Pueden ser 5. Entonces, esto necesitará la medida exacta de la glicerina. Entonces, para que se den cuenta, como lo puedo traer, lo puede ser con un cóteno de estos largos para no desperdiciar. Y esto también dice los mililitros. Solo que, como ya está muy vacío, ya está. Muy bien. A mí me gusta, en general, ponérselo así. De esta manera, hace que lo controlo mucho mejor. Con el gotero de medidas. Con este gotero se puede medir súper bien. Aunque haya un poquito de aire, ¿no? Y una vez que le añadí esto, empieza a verse como una serie de espuma. Cuando ya está esta espuma como blanjuzga, hay una espuma que se genera una vez que le añadí la glicerina. De alguna manera, como que ya empieza a hacer efecto todo. Entonces, es cuando aquí añaden sus 5 mililitros de vinagre. Entonces, vacía, le llena su vinagre y lo añaden. Pueden hasta añadirlo con el mismo que utilizan la glicerina. Intenten primero poner la glicerina y luego el vinagre. De esta manera, el residuo que queda de la glicerina en el recipiente, pues con el vinagre, como es líquido, les va a ayudar a azotar. Entonces, listo. Este es el punto perfecto para que yo saque mi preparación y empiece a vaciar. Entonces, voy a vaciar. Voy a apagar esto. A ver si me queme. Toma la medida y empieza a vaciar, ¿no? Acuérdense que es importante no vaciar hasta que esté súper lleno, si no, si es la cantidad. Y si se fijan, como que tomo un color casi como café. Y voy a llenar algunos de esta parte. Es muy importante que no llenemos todo. Muy bien. Ahora voy a cambiar de olla. Porque les quiero enseñar en qué, cómo añadimos, con qué parte podemos añadir las cáscaras de huevo, ¿no? Las cáscaras de huevo las podemos añadir en este momento o con nuestra fórmula esté hecho. Por ejemplo, si ustedes quieren añadir como brillitos, los pueden añadir en este momento. Y así con que ustedes saben en qué punto lo ponen o no. Esto es merismamente experimentativo. Ahorita lo que, la siguiente receta que vamos a hacer, lo vamos a hacer del color del carbón activado. Y lo vamos a utilizar con café. ¿Correcto? Entonces, ustedes se pueden ir añadiendo con su decorativo que ustedes quieran. Ok. Y listo. Nos vamos a ir con el de gelatina, grenetina y café o agarras. En este punto lo vamos a hacer con el agua fría. ¿Cómo que con el agua fría? Al final, como les enseñé hace rato, que literal es la agua fría. Voy a sacar de mi refri el agua fría y lo voy a traer para que hagamos el tiempo. Ok, aquí ya tengo mi agua fría y vamos a hacer 100 mililitros de agua fría. En esta parte no la puedo medir literalmente, entonces nos vamos a ir con la gelatina. Ok. Aquí tengo 20. Esto lo estoy haciendo para que ustedes vean la medida perfecta, pero literalmente ya no, ya que no pido el agua, yo ya calculo literalmente el agua. Aquí ya tengo 40. Aquí ya tengo 60. Aquí tengo 80. Y en la siguiente ya voy a tener los 100. Aquí tengo 100 mililitros de agua fría. Y después de añadir esto, ¿qué sigue? ¿La grenetina o la gelatina o la garrafa? ¿Correcto? Voy a utilizar este. Es mi favorito. Y lo voy a añadir. Entonces prendo mi gramera, añado mi recipiente, pongo taras y añado mis 16 gramas, que probablemente sean 2 cucharadas. Son 15 gramas, le voy a añadir un poquito más. Un poquito más. Y listo, ya son mis 16. Todavía no le prestan fuego, entonces, ojo. Añado mis 16 gramas. En este punto es donde quiero añadir la glicerina y mis 2 cucharadas de residuo de café. Entonces puedo agregar una vez las 2 cucharadas de residuo de café. Recordemos que tiene que ser algo prudente, no tiene que ser una cucharada hebre. Agarro 1 y añado 2, ¿ok? Recuerden que tiene que ser residuo de café, no café nuevo. Y voy a añadir mi glicerina. Su glicerina para añadirle puede ser una cucharada, pero es más fácil. O 2 cucharaditas. Cuando digo cucharaditas, me refiero a estas. Que son las reporteras. Estas. Entonces, una vez que ya tenga todo, voy removiendo muy bien. Y, por ejemplo, a mí no me gusta cómo se ve el café literal. Así cuando se seca. Ya lo había dicho antes. Y se ve feíto. O sea, se ve, no se veía como atractivo, ¿no? En cambio, a lo que pasó con las ruedas del zapato, es que queríamos que se vea literal que era el residuo de la... Bueno, al excremento de la vaca. Entonces, yo creo que en este punto yo le agregaría, si se dan cuenta, se está viendo grumosa, ¿no? No sé si porque esto ya estaba calientito, pero si se dan cuenta, se empieza a ver grumo. Se empieza a ver grumo, pero no se ve el grumo literal así, blancos, como pasó en el anterior, ¿no? Que con el calor como que se separaban las partículas y se veían como puntitos blancos o amarillenos. A diferencia de aquí, que se ve todo como muy, muy hermoso, como literal, como el de la imagen, pero en un color como cartel oscuro. Y pues la verdad es que a mí no me gustan y prefiero que se vean negro. Entonces, le voy a añadir un carbón activado. Ah, se me pasó. Entonces, le voy a añadir una pizarra de carbón activado, chiquitita. Una puntita nada más. Así literal. Para colorear todo de negro. Vean como quedó mi mano. Y que le dé un color un poquito más oscuro a mi presenta. Y lo añado todo muy bien. Y, por ejemplo, con este es que a carbón activado puede ser un tipo de conductor. Por si quieren hacer un tipo de un biotextilo conductivo o algo del estilo. Existen muchos también, muchos recetarios. Y también en otras como páginas pueden ver como recetas para estiles conductivos. Y esos también están muy divertidos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo una masa literal negra. Ya no es solo café del color del café del residuo. Porque si se dan cuenta, el café, el color café del residuo, o sea, el café, como cuando le dicen tu café, es más agua que café, ¿no? Por eso es porque ya no es el café nuevo, es el café del residuo. Entonces, por eso yo quise añadirle el color negro. El carbón activado que yo consigo aquí en Tijuana, es un carbón que se utiliza mucho, es en una población que está aquí cerca. Porque debido a todas las palmeras de las que hay en la costa de Yucatán, hay varios artesanos que se dedican a hacer el carbón directo de la palma de Yucatán, de la palmera de Yucatán. Entonces, es muy padre como utilizarlo también debido a la vida. Bueno, termino. Y ya que está todo el grumo, si se dan cuenta, casi casi es como una masa. A diferencia del otro, es una masita negra. Aquí en este punto, prendo fuego, otra vez al dos, y sigo moviendo. Por ejemplo, a lo mejor le quiero añadir unos pedacitos de carbón, de blanco, unos puntitos blancos. Y a lo mejor aquí se los puedo añadir, unos muy poquitos, del cárcara de huevo. Si tienen el tiempo de molerlo mucho más, pues va a quedar mucho mejor. La idea es que ustedes jueguen. Y una vez que empiecen a sentir el calor, se empieza a hacer un líquido. Voy a mover. Voy a ver cómo se empieza a ver un líquido, en toda la parte. Se dan cuenta de la diferencia de cómo se veía una masa, y ahora se empieza a hacer un líquido. A mí me gusta más cómo queda cuando el agua está fría. Siento que lo puedo controlar mucho mejor. Pero eso pasa con las grenetinas. En cambio, con el agargar, es un poquito más, es un poquito más amigable el agargar. Y las féculas, es de referencia a hacerlos con el, con el agua al lío. La grenetina es la buena que me pregunta cómo se ve, cómo se siente, cómo se trabaja cuando el agua está fría. Esto lo digo como un tip. Sin embargo, hay personas que les gusta más, cómo se, cómo es todo con el agua fría, cómo es todo con el agua al lío, ¿no? Como les dije, cada uno tiene su recente. Entonces, aquí ya casi, casi empieza a quedar listo. Es muy importante que esperemos un poquito más, para que todos se vean muy bien. Y cuando empiezan a ver que las, como las paredes del sartén, o del traste, o de lo que estén utilizando, se empiezan a ver unas bolitas blancas. Ahí es el punto necesario para vaciar. ¿Ok? Yo creo que hoy voy a vaciar en este traste, y en los que me quedan, para que no me quede en mi olla. ¿Alguien le apetite una duda? ¿Alguien le apetite una duda? si no tiene mirar, no importa. Si te fijas en este, en esta receta, no hay un agreg. Entonces, realmente mirar es como un, antibacterial, ¿verdad? muy bien. ¿Listo? Ya está casi, casi, casi a punto de sacar las pulguitas. Como le puse el calcón activado, el calcón activado genera como un polvillo, ¿no? Esto se siente así como en la superficie, como rascoso, pero eso se va a ir, esto se va a ir quitando como porque se va calentando. Listo. Voy a vaciar unas muestras aquí. Voy a parar. Voy a hacer unas muestras. Listo. Es perfecto. La medida está perfecta. Bueno. Vamos a regresar a la siguiente cámara.